¿Qué vamos a aprender hoy básicamente es qué se entiende? La presentación va a ser muy escueta, después vamos a entrar en tema práctico, qué se entiende por un flujo de ventas, que son las ventas dirigidas y las ventas cruzadas. Vamos a aprender también CarFloss, que es la herramienta con la que se puede hacer todo esto en WordPress. Y luego directamente vamos a tirar al ejemplo práctico, que es CarFloss, cómo usarlo. Vamos a crear un flujo de ventas muy sencillo, que consta de página de venta del carrito de la compra y la página de gracias. Pero vamos a ver también flujos de ventas más complejos, por lo menos entenderlos. ¿Qué es el flujo de ventas? Es una parte del embudo de ventas que transcurre dentro de la web y a la que el prospecto se ve arrastrado de manera natural. Es decir, él no se lo espera y va a aparecer en ese flujo de ventas. Y con ese flujo de ventas, que básicamente se basa en las ventas dirigidas y las ventas cruzadas, que son ventas que tienen como objetivo hacer que el ticket final crezca. Es decir, que nosotros ganemos más dinero. Lo que vamos a intentar es hacerle una mejora del contenido, de lo que le estamos vendiendo. Si lo compra, procederemos a la página de gracias y si al final el usuario decide no comprarlo, le intentaremos hacer otra venta, que sería lo que es la venta dirigida. Sería lo que se llama en inglés upsell, que es una mejora del contenido. Y si no compra esa venta dirigida, esta venta dirigida que le hemos hecho con el upsell, le intentaremos hacer una venta cruzada, que es lo que viene siendo un downsell. Que básicamente le vamos a intentar vender, vamos a intentar seguir aumentando el ticket de compra, pero con un producto de menor valor. Siempre, como digo, siempre dirigido a intentar tener mayores beneficios. Al final, lo que consta a todos, la intención es ofrecer un producto que podría interesarle a esta persona adquirir, además del actual, del que ya va a comprar. Y simplemente eso, intentar que tenga una compra adicional una vez que ya nosotros sabemos que él va a comprar. Los upsells y los downsells se basan en que ya sabemos que el usuario llega a la web, que nos va a comprar, ya ha sacado la tarjeta de crédito y entonces vamos a intentar sacarle un beneficio mayor, un ticket de venta más alto. Esto en WordPress se consigue con una herramienta que se llama Carflow. Aquí en la presentación os he dejado un enlace para el que todavía está con una licencia de 30 días para el que quiera comprarlo. Si no, lo que vamos a usar es la versión freemium. En este tutorial lo vamos a ver en una versión freemium que está disponible en el repositorio. Y nada más, vamos a ir directamente a ver lo que es todo esto de manera práctica. Gracias por asistir, chao, hasta luego. Nos vemos. Básicamente tengo una instalación de WordPress plana totalmente. Si nos vamos aquí a apariencia, a temas, pues tengo lo básico, un 20-20 instalado, o sea que no es nada especial. Vamos a hacerlo todo. Es muy sencillo, va a ser todo paso a paso y automáticamente prácticamente cuando nos instalemos el plugin de Carflow va a pasar todo de manera natural. Y durante el recorrido de esto vamos a ir viendo lo que son los upsells, lo vamos a ir viendo en directo de manera más práctica. Los upsells, downsells, etc. Entonces, vamos allá. Lo primero que voy a hacer es irme al repositorio de plugins. Pues simplemente añadir nuevo. Apareceremos directamente en el repositorio. Y vamos a buscar esta herramienta que se llama Carflows. Si es capaz de que yo con los nervios acierte a escribirlo. La primera que aparece, nada más que ponemos Carflows, pues es esta, creador de embudos de Carflows, crea embudos de ventas, de alta conversión para WordPress. La instalamos. Automáticamente se está instalando. Y bueno, en cuanto esté la vamos a activar. Y él ya automáticamente va a hacer prácticamente todo el proceso. Todas las herramientas que necesitamos las va a instalar. Entre otras va a instalar automáticamente WooCommerce. Porque Carflows funciona con WooCommerce. No es un tutorial o un training de WooCommerce. Pero bueno, como daño colateral, pues no lo vamos a tener que comer un poquito. Intentaré ir lo más rápido que pueda con WooCommerce. Tampoco quiero, como digo, no es un training de WooCommerce. Es más para explicaros qué es todo esto del tema de los upsells, downsells, etc. Y nada, a ver si se instala, porque tiene ahí su historia. Bueno, deciros, por ejemplo, que un upsell de los más conocidos, mientras esto va tomando forma, es el que cada vez que vais a McDonald's, de hecho creo que fueron ellos quienes inventaron esto de las ventas dirigidas, o eso tengo entendido, el upsell por excelencia es el típico de cuando vas a comerte una hamburguesa y te dicen, ¿quiere usted patatas y bebidas con su hamburguesa? Y eso es lo que intentan hacer, como el menor beneficio que ellos tienen es en la hamburguesa, con las patatas y la bebida aumentan automáticamente el beneficio. Y si no se lo compras, solo te ofrecen las patatas. Ese es el downsell, por así decir, el upsell por excelencia. Bueno, una vez que tenemos ya car flows, lo primero que aparece aquí es un asistente. Simplemente hay que darle aquí a iniciar el asistente y automáticamente ya va a hacerlo todo en todas las instalaciones de fondo. Lo primero que nos da una pequeña bienvenida, si le damos a vamos, automáticamente va a empezar él con sus cosas. Lo primero que nos va a decir es qué maquetador queremos usar. Tiene en principio tres opciones, que son Elementor, Beaver Builder, Divi. Bueno, te da la opción de usar otro, pero lo suyo es usar uno de estos cuatro. Dos de ellos están en el repositorio, que son Elementor y Beaver Builder. Divi tendrías que tenerlo preinstalado para poder usarlo, porque ahora él va a hacer todo el proceso, incluso se van a traer las plantillas de los upsells y de los downsells. Entonces, lo suyo es que si vas a usar Divi, tengas ya Divi preinstalado, ya que Divi es un plugin de pago, a diferencia de los otros que sí que tienen versiones gratuitas en el repositorio. Aparte, si tienes la versión Pro, también puedes usar Drive Architect. Te tienes que descargar un plugin especial que ellos tienen en su repositorio en la web y lo tienes que instalar y están preparando la versión de Gutenberg actualmente. Bueno, en este caso, como yo creo que Elementor es el más conocido del mercado, lo vamos a hacer con Elementor y automáticamente lo que va a hacer es instalar el plugin en segundo plano. Lo primero que va a hacer es descargárselo del repositorio y lo va a instalar. Va a instalar siempre la versión gratuita. Si quisiéramos tener la Pro o con Beaver Builder, tendríamos después que cambiar una por otra y en el caso de Elementor va a añadirle el plugin Pro. Está instalando Elementor, tardará un minutín. En el caso de que ya tuviéramos instalado Elementor, simplemente tendríamos que elegirlo desde la configuración. Lo siento porque como lo conecta al móvil va un poquillo lento. No me va muy bien la Wi-Fi de aquí. Bueno, no tarda nada. Creo que ya estará. ¿Qué tal la webcam? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Eh? Aprovecho y trago la pregunta. Dime. Si te pone así. Dice, Dime, Romero, que el antiguo curso ese que tenía de... ¿Dispara tus visitas? Sí. Ese que lo tiene como en automático puesto y tal. ¿Se lo has hecho tú? No. No, eso ya lo ha quitado, que yo sé, para ahí está con SEO Warriors al 100%. No, no, yo lo que le he hecho ha sido la membresía en sí. El sistema, le hemos creado un tema desde cero basado en Genesis y le hemos hecho todo el sistema. Bueno, una vez ha terminado, ahora lo que dice es que, bueno, nos va, por así decir, instalar el sistema de pago. Dice que aunque hay muchos funnels que no necesitan un sistema de pago, lo cual el único funnel que no necesita un sistema de pago es básicamente un lead magnet. Pero, por regla general, si lo que quieres hacer es un embudo de ventas, siempre vas a necesitar algo que te cobre. Y esta es la solución para no tener que depender de servicios de software adicionales como pueda ser DriveCart o SendOwl o alguno de estos servicios SaaS que hay online. Esta es la solución que han creado para WordPress. Entonces, para poder cobrar necesita de WooCommerce. Por lo tanto, si leéis aquí la letra pequeña aquí abajo, dice que nos va a instalar WooCommerce, WooCommerce Card Abandoned, que es un plugin que ellos mismos han desarrollado para enviar emails en caso de abandono de carrito. Vamos a decir que sí, ya que si no, no podríamos crear los productos ni las páginas de pago no nos iban a funcionar. Entonces, nada, vamos a tener que esperar otro poquito. Bueno, lo siento, pero normalmente con una internet todo ha volado. Tenemos que esperar a que el móvil siga su curso. Tiene que descargarse completamente WooCommerce, instalarlo, activarlo, ¿vale? Igual que con el otro plugin de WooCommerce Abandoned Recovery, ¿vale? Entonces, por eso va a tardar un pelinín, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta de momento? ¿Algo que os pueda contestar? ¿Alguna? ¿Sí? Antes de pasar a la referencia, el tema de la burguesa, las patatas, como upsell o...? Como upsell. Es una venta... El tema de... Perdón, sí. ¿Eso sería cross-selling porque no tiene nada que ver entre con una burguesa o una patata? No, el upsell es la venta dirigida, es directamente lo que te ofrecen directamente en la caja. El cross-sell es la venta cruzada, es cuando tú no compras ese upsell que te hacen, es la oferta a la baja que te hacen. Entonces, es cuando se produce la venta cruzada. O algo que puede ser un complemento a lo que tú estás haciendo, pero no una mejora. El upsell es una mejora de lo que tú estás comprando. Y el cross-sell es un complemento a lo que tú estás comprando. Por eso, cuando te hacen un downsell, te ofrecen algo. O sea, no es una mejora a eso que tú estás comprando. No es que tú vayas a comprar una burguesa y de ahí pasas a un menú. Sino que te aportan algo aparte. Es decir, te dan algo que te da un poquito más de valor, pero realmente no es una mejora del contenido. O una mejora de lo que tú estás comprando, por así decir. Es decir, es como si tú compras el plan de hosting de SiteGround y una vez entras te intentan hacer un upsell a venderte el mejor plan que tienen. Si tú decides no comprártelo, a lo mejor te intentan vender el plan intermedio. ¿15 minutos? Tío, no me da tiempo. ¿En serio? Bueno, pues, nada. A autorizar. Lo siento. Vamos volando. Muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Era una hora, ¿no? Ya se ha pasado, no puede ser, tío. Ya, pero bueno, decían que... No me diga eso, tío. Es que es imposible que haga esto en 30 minutos. Vale, vale, bueno, voy volando, voy volando. Bueno. Sí, sí, pero como vamos con retraso ya no sé yo cuál es el reloj. Bueno, lo primero que hace, nada más que lo tenemos instalado, es que podamos crear un flujo de ventas automáticamente y rápidamente, ¿vale? Entonces, él ya tiene una serie de plantillas predefinidas, ¿vale? Nosotros hemos instalado el plugin freemium, ¿vale? Que el plugin freemium lo que nos permite simplemente es crear un flujo de ventas muy básico que se basa en la página de venta, el carrito de compra y la página de gracias. Ese sería el flujo de ventas que nos permite crear, pero la versión Pro sí nos permite crear upsells, downsells, etc. Y vamos a ver algún ejemplo, por ejemplo, así rápidamente, este del libro, ¿vale? Para que entendamos mejor lo que son los upsells y los downsells, etc. Vale, aquí si veis arriba tiene todo el proceso, aunque no está continuado como si tú lo tuvieras instalado en tu web. Bueno, en primer lugar hay una landing de venta, a ver si se carga, está esperando aquí. Luego, de la landing, una vez que tú te mandan a la página de venta, una vez tú decides de comprar el producto, ¿vale? Aquí lo vemos, ¿vale? En este caso están ofreciendo un curso de 45 días, ¿vale? Tiene una página de venta, la página de venta sirve para eliminar las objeciones de compra de tu prospecto. Una vez el prospecto, bueno, ha tomado sus deliberaciones, etc. y decide comprar, ¿vale? Pues iría directamente a conseguir ese libro, ese curso de 45 días, ¿vale? Como digo, aquí no está continuado porque es una plantilla, pero lo voy a enseñar. Después automáticamente lo que hace es mandarte al checkout, ¿vale? A ver lo que tarda. En el checkout lo que hace ya es que tú, es el momento en el que tú sacas la tarjeta y tú decides de pagar, ¿vale? Automáticamente ya es cuando tú sabes que el cliente ya te va a pagar. Él ya ha tomado la decisión de compra, le rellena los datos y automáticamente simplemente le tiene que dar a pagar, ¿vale? Aquí si os fijáis hay una cosa que se llama Bump Offer. Esto también, esto es una venta cruzada, ¿vale? Porque le estás añadiendo algo complementario a lo que va a comprar, ¿vale? En este caso es un... No sé qué será un paperback, ¿vale? Pero vamos, básicamente es un añadido o otro libro al curso que va a comprar. Si lo añadiera automáticamente, ¿vale? En este caso, como ya digo, es una plantilla, no lo va a hacer, pero automáticamente añadiría el precio que cuesta estos 39 al carrito. ¿Vale? Entonces tú le darías a poner la orden, automáticamente te mandaría al upsell, que aquí es cuando ya te va a intentar mejorar la venta, ¿vale? ¿Vale? Te va a vender, intentar vender un curso mucho más completo, ¿vale? Incluyendo lo que tú tienes, pero te va a intentar hacer una mejora completa de la venta para intentar aumentar el ticket de venta. Y tú tienes tus opciones. O aceptas esta orden, ¿vale? O pasas de ella, es decir, o no quiero, ¿no? No quiero comprarla. En el caso de que tú aceptes la orden, en ambos casos, tanto si haces el upsell como si haces el downsell, irías a la página de gracias, ¿vale? En este caso, supongamos que no quiero eso, digo que no quiero, automáticamente me intenta vender algo más barato, otro complemento más, para intentar seguir aumentando el ticket de venta, ¿vale? Ya en este caso sería algo más barato, ¿vale? En este caso es 50, uno de los tres libros, del paquete de tres libros que me ha hecho, pues me va a intentar vender otro, ¿vale? Más barato, ¿por qué? Para intentar todavía aumentar un poquito el ticket de compra, intentando basarse en el nivel adquisitivo a lo mejor de la persona, porque a lo mejor no quería gastarse tanto dinero, ¿vale? En el caso de que yo añadiera cualquiera de estas a mi orden, no a mi pedido, automáticamente se reflejaría en el cobro, ¿vale? Directamente te redirigiría a la página de gracias y en la página de gracias aparecería ya como cobrado, ¿vale? Lo metería directamente en la venta y te lo cobraría, ya que tú lo has aceptado, ¿vale? No volvería otra vez al carrito y mostrarte el carrito, etcétera. No, directamente tú ya has aceptado la venta y te lo cobra directamente, ¿vale? Porque tú ya has metido tus datos de tarjeta. Por lo tanto, eso tiene un porcentaje más alto de conversión. Porque ya la persona ha sacado la tarjeta, o sea, ella quiere comprar y al final ha decidido ya decirte que sí a esa venta, ¿vale? Para no perder mucho tiempo, como he visto que nos vamos súper mal, ¿o cómo? No, ya es que ya voy... Ya voy para allá, ¿eh? Ya se ha visto ahí, he empezado ahí... Porque... Ah, mira, tengo una botella de agua, espera. Espérate que me recompongo el hígado porque... Es que con el cartelito ese que me he enseñado antes casi se me ha salido un pulmón o los dos, no lo sé. Bueno, total. Esto por... Total. Esto. Esto lo podríamos hacer con CarFlows, como he dicho antes, en la versión Pro, ¿vale? Lo que podemos hacer con la versión que nos ofrece en el repositorio es, como he dicho, pues un flujo de venta un poco menos complejo, en el que no podemos añadir upsells, ni bump offers, ni downsells a nuestras ventas, ¿vale? Oscar, ¿el pago se queda abierto? Sí, lo que tiene de especial este plugin es que te deja el pago abierto. O sea, es como, él ya ha comprado, aún así deja como el pago abierto, y por lo que tengo entendido es el único plugin que te permite hacer eso. Entonces, lo añade al ticket ya de venta y te lo cobra automáticamente. Es la misma factura. ¿Y si el pago loco y cuando lo ofrece otra cosa o otra, el cierre a la venta, ¿se va de la venta? Pues ya estaría hecho, y el primer cobro ya estaría hecho. El primer cobro está hecho, y luego se encerrará... Claro, el primer cobro ya lo ha hecho, o sea, ya se ha efectuado, lo que pasa es que al final se lo acaba sumando. ¿Vale? ¿Son dos cobros entonces? ¿Eh? ¿Son dos cobros? Sí, o sea, el primer cobro ya, una vez que él acepta la orden ya te ha cobrado el primer cobro. Pero lo que permite este plugin es como ir añadiendole a ese cobro. Como volver a abrir el cobro, ¿no? Creo que es el único plugin que permite hacer esto con WooCommerce. Yo por lo menos no conozco a otro. Y bueno, total, hemos vuelto aquí al tema de las plantillas y tiene unas cuantas en las que no pone pro, pues evidentemente son las que se pueden instalar desde el repositorio de manera automática. Tiene una que sería en la que solo hay lo que sería para un lead magnet, por ejemplo, para un recurso gratuito, que solo tendría la página de venta, en este caso sería la página del regalo, y automáticamente te redirige a una página de gracias. Y luego tendríamos otras en las cuales sí nos permite tener página de venta, carrito y página de gracias. Si no me equivoco, esta misma por ejemplo. ¿Vale? Landing, checkout y zen, que esta es la que vamos a instalar antes de que empiece a cargar esto. Le voy a decir aquí abajo, pone import, ¿vale? Y automáticamente se le importa. Se le importa para el constructor visual que estéis usando. Si estáis usando Divi, tenéis la versión de pago, lo tenéis instalado, automáticamente se descargan las plantillas de uso para Divi. Si estáis con Elementor, pues hace lo propio con Elementor. Si estáis con Viver Builder, hace lo propio con Viver Builder. Y si estáis con, en el caso de que tengáis 3 Barquite, se haya descargado la versión del repositorio, lo podéis usar. ¿Vale? Bueno, como veis, básicamente ha creado ya el flujo de venta. Ya solo habría que darle nombre. ¿Vale? Vamos a poner que yo quiero vender aquí mi supercurso. ¿Vale? Tendríamos la landing page, después tendríamos el carrito, que si os fijáis dice que no tiene ningún producto asignado. Por lo tanto, ahora lo primero que voy a hacer es actualizar el carrito, actualizar el flujo de venta. ¿Vale? Aquí se le podrían ir añadiendo todos los pasos que quisierais. ¿Vale? En este caso, claro, esos pasos molaría tenerlos si tenéis la versión Pro, que es cuando podéis aumentar, meterle upsells, downsells. Y podéis meterle todos los upsells en cadena que quisierais, todos los downsells, etc. ¿Vale? Aquí ahora mismo, pues como es un flujo de ventas, como hemos dicho, muy sencillo para vender un producto o un infoproducto básico, ¿vale? Pues solo va en esta línea, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es irnos a WooCommerce. ¿Vale? No voy a entrar mucho en la configuración de WooCommerce. Pero bueno, necesitamos hacerla ahora mismo. Si tenéis, pues igual que con Carflow, tenéis aquí un asistente de configuración. Podría vender productos en persona, ¿vale? Ok, vamos allá. Esto es por si quieres que les envíe datos automáticamente para poder ver cómo se usa el plugin. En mi caso digo que no, soy muy mala gente, muy mala persona. Y luego, bueno, los métodos de pago. En este caso, como tampoco lo vamos a configurar, pero bueno, normalmente te permite Stripe o Paypal. Y por lo que tengo entendido, además lo hemos estado hablando hoy con un compañero por ahí atrás, solo te permite hacer este tipo de pagos con Stripe y con Paypal, ¿vale? Porque con RedSys, por lo visto, no funciona bien. ¿Vale? Yo tengo la opinión, no sé si sería así porque no lo he probado, de que sí que funcionaría con el plugin de RedSys de pago. Pero por lo que pone en la web de esta gente, solo funciona, o ellos dicen que solo funciona con Stripe o con Paypal. Es decir, que no podrías usar, en teoría, RedSys, que es el método con el que todos los bancos españoles o prácticamente todos los bancos españoles permiten hacer pagos con tarjeta, ¿vale? Pero bueno, Stripe es un método bastante aceptable para cobrar por tarjeta. Evidentemente tiene una comisión, como todo tiene una comisión, igual que Paypal la tiene, ¿vale? En este caso, para no hacer que esto pese mucho, no lo voy a instalar. Aceptar pago sin conexión. Ok, seguir. Y ahora me voy a, bueno, que si quiero que me instale el tema Storefront, no para ir corriendo. Impuestos automáticos. Entonces, normalmente, cuando se configura a WooCommerce, le puedes configurar manualmente los impuestos desde España. Pero ahora te permite que con Jetpack, automáticamente, si le instalas esto, te calcula automáticamente los impuestos, ¿vale? El tanto por ciento de IVA dependiendo del país o de la región en la que esté. Pero claro, si WooCommerce ya pesa lo suyo o ya chupa sus recursos y también le metes Jetpack, no sé yo hasta qué punto, ¿vale? Entonces, yo en este caso, pues no le voy a, no voy a instalar todo esto. Primero, para que vayamos más rápido. También te permite instalar MailChimp. Si usas MailChimp, en el caso de que uses MailChimp, ¿vale? Para el tema de las listas de correo. Yo, por ejemplo, en mi caso no me serviría. Yo uso ActiveCampaign o si usas cualquier otro, pues no te serviría, ¿no? Pero bueno, te da la opción de instalar directamente MailChimp o de instalar la extensión de Facebook. En este caso ya digo, para ir lo más rápido posible y que no ande instalando muchas cosas aparte, ¿vale? Bueno, y lo que decía antes, para que te funcionaran los impuestos automáticos y lo hubieras instalado, ya te está pidiendo que instale Jetpack, ¿vale? Este paso también me lo salto. ¿Vale? Listo para empezar a vender, ¿ok? Crear tu primer producto. Necesitamos crear un producto para que nuestro carrito funcione, ¿vale? Entonces, el primer producto, mi gran curso se va a llamar, porque es un curso muy grande que acabo de hacer ahora mismo. El precio, yo qué sé, mismo 99 euros. Y lo publico rápidamente. Bueno, sería un producto, bueno, se me ha ido aquí. De que tendría que haberlo marcado como virtual. Ya que en mi caso es un producto virtual, ¿vale? Y ya podría volver a los flujos de venta de CarFlows, ¿vale? Volver a editar mi supercurso, mi flujo de venta para el supercurso. Editamos ese paso del flujo de venta, ¿vale? Se le puede cambiar el nombre, que yo creo que muchas veces es mejor poner un paso descriptivo, ¿vale? En este caso le podemos poner página de pago directamente. Vale, para no hacer mucho lío, aquí le pongo página de pago supercurso. Pues si tuviera más, si creara más flujos de venta para saber qué es la página de pago específica del supercurso, ¿vale? Podría actualizarlo. Y bueno, básicamente lo que hemos instalado es lo que venía por defecto, bueno, que se descargaba las plantillas de Elementor. Entonces, si quisiéramos ir editando esos textos y esos pasos, pues bueno, esto ya sería cuestión del taller de Elementor. Pero bueno, simplemente dándole aquí, podríamos ir directamente al paso, por ejemplo, del carrito. Ok, muy bien, lo tengo. Y podría editar directamente lo que es el carrito, cambiar los textos, cambiar las imágenes, ¿vale? Aquí por defecto te pone el shortcut de Cardflows, en el cual lo que hace es mostrarte las páginas de pago, lo que es el carrito en sí de WooCommerce, ¿vale? Y podría editarle y meterle toda la información que quisiera. Idem con el resto de páginas, ¿vale? Como por ejemplo la página de gracias, para agradecerle la compra o para darle los pasos que tiene que seguir para conseguir ese supercurso que hemos creado, etc. Y bueno, básicamente, si ahora volviera aquí al flujo y viera el primer paso, si suponiendo que ya he cambiado todo, le he metido todos los datos en la página de venta, le he cambiado los títulos o he creado mi propia página de venta a mi gusto con Elementor, ¿vale? Pues directamente, si me viniera... Ah, bueno, ha faltado un pequeño detalle, que no tenemos método de pago. Si nos vamos a WooCommerce, Ajustes, y le activamos, por ejemplo, en Pagos, el pago por transferencia, ¿vale? Para que tengamos un pago, por ejemplo, por lo menos, más que por ejemplo. Ahora me podría ir de nuevo a verlo. Y lo que decía antes, de manera natural, pues nos va a ir pasando por los diferentes estados, en este caso, como lo que estamos usando. Es, ya he dicho, el plugin framing, pues no nos va a dejar más que automáticamente comprarlo. ¿Vale? No hay seleccionado ningún producto. Muy bien, lo he hecho muy bien. Con las prisas y las bullas. Me tendría que ir aquí, además aquí os lo marca, ¿vale? Pone aquí ningún producto seleccionado, he creado el producto para absolutamente nada. Tendrías que irte. En la parte de abajo de la configuración, seleccionar un producto. Poner el... Super, ¿no? Curso, creo que lo llamé mi curso, mi gran curso. Lo actualizo, y ahora sí que sí. Si me vuelvo atrás... Vale, iría a comprarme el supercurso que vale 22 dólares. Y automáticamente ya sí me permitiría pagar por transferencia bancaria si realizase este pedido. Bueno, tendría que rellenar todos los datos. Con mis mismos datos, por ejemplo. Realizaría el pedido. Y ya tendríamos un flujo de ventas bastante básico, ¿vale? Creado con Cardflow y con WooCommerce, ¿vale? Es, por ejemplo, el mismo que yo uso para mis servicios. Yo no tengo... En principio no he puesto apps ni downsells. Así que esto sería... Si quieres solución de vender productos de manera rápida, sin que la gente se distraiga, intentando añadir ítems al carrito. Si lo que quieres es vender un infoproducto, por ejemplo, o un servicio, esto es una manera bastante rápida de crear un flujo de ventas, ¿vale? Y... He ido a toda pastilla y me he comido la presentación. Gracias por asistir. Lo siento, tío, pero es que con... El corazón lo tengo aquí, se me ha salido del pecho, no sé qué hacer con eso. ¿Me tengo el bolsillo o... ¿Alguna pregunta? ¿Os puedo contestar alguna pregunta? ¿Cómo se comporta si el producto que vendes no es físico, es físico y tiene atributos como color, talla, te lo metes en la página de venta? El producto lo configuras exactamente igual. Lo que tú únicamente le añades al flujo de venta es diferente. Vamos a suponer que tú vendes una camiseta. Y que lo que al final quieres venderle, por ejemplo, es un equipo deportivo completo como Appsel. Entonces tú lo que le metes en el Appsel es el producto del equipo completo. ¿Vale? Entonces automáticamente lo que hace es sumarte ese precio para aumentar el ticket de venta. Sí, pero en la página aparecen las opciones para coger talla, color o... Claro, pero eso aparecería ya en la parte del carrito. Ah, vale. ¿Vale? O sea, en la parte donde vas a realizar el pago. Ahí te aparecerían las opciones de talla, color, etc. Pero lo que tiene esto es que no te va permitiendo añadir cosas al carrito. Es una única cosa. Entonces sí podrías configurar esa única cosa. Es decir, sí, vas a comprar directamente la camiseta. Es como un compra ya. Es un modelo único. Es de compra ahora. Es como el compra ahora de Paypal o como la compra en un paso de Amazon. Comprar ya. ¿Alguna preguntilla más? A la hora, Oscar, de meter flujos Appsel y Downsel, digo yo que uno nada más, ¿no? No, pues hay gente que le mete, que hace Appsel y Downsel complejos y ven que ya has intentado comprar uno, te intenta meter otro más grande. Hasta que aumentarte más el ticket de venta. Lo que se trata es de mejorarte lo que te están vendiendo. Entonces, si en el caso de que no lo compres cuando te mete un Downsel, en el caso de que no compres un Appsel, te manda un Downsel, por ejemplo, y en el caso de que no compres el otro Appsel, te manda a otro Downsel diferente. Pero tú lo puedes complicar todo lo que quieras, tú ahí en el flujo de ventas, otra cosa es que te funciona o no te funciona. Ahí ya tienes que entrar tú en el testear, hacerte esta B y ver qué es lo que más te funciona. Pero hay gente que te mete varios Downsel, es decir, ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre la gente de PayKickstar, que es una especie de carrito de la compra exactamente como esto que estamos montando, que esos te meten hasta dos y tres Downsel, te intentan vender dos o tres productos seguidos. Realmente te hacen más bien cross-sell directamente, te empiezan a vender complementos a lo que tú has comprado. Si saben que has comprado esto, te intento vender este otro también. Siempre te estoy intentando hacerte un descuento, pero te meten todos los que puedas, ¿no? Y si no lo compras, te meten uno más barato o te hacen una oferta que a lo mejor tiene el mismo precio, pero te lo bajan para vendértelo, etc. ¿Alguna cosilla más? Una pregunta. En el caso de que tengas, por ejemplo, posiciones de, por ejemplo, con 100 deuda de venta, tienes el medio gratis y no han esperado ese mínimo. ¿Puedes añadir eso y con el resto que compras te quita? Eso se configura en WooCommerce. Eso ya sería una configuración de WooCommerce. Es decir, si pasa determinado dinero, entonces te doy el envío gratis. O lo puedes poner como un upsell. Es decir, si me compras esto, te hago el envío gratis, pero creo que eso lo pondrías como un producto a lo mejor al cual le pones el envío gratis. No sé si me explico. ¿Pero que te suma como para llegar a ese envío gratis? ¿No pasa que el upsell te lo cobro? Ah, bueno, pero eso ya depende del copy que tú le pongas. A lo mejor le puedes poner, si compras este upsell, aparte de esto, te hago el envío gratis. Yo que sé, algo así. Pero realmente el envío gratis lo tienes que configurar con WooCommerce, no lo configuras con Cardflow. No sé si me explico. Eso ya es un tema de WooCommerce. Por ejemplo, si lo has configurado así en WooCommerce, sí. Es decir, si tú has puesto un mínimo en WooCommerce para que los gastos de envío a partir de 100 euros no se cobren, pues entonces sí. ¿Te lo sumas como si un programa de envío? Claro, te sumas y luego automáticamente se ha dado cuenta que tienes 100 euros, entonces dices, ah, bueno, pues entonces ya no te cobro el envío. Pero ya te digo, eso es una configuración de WooCommerce y no de Cardflow. Cardflow solo sirve para crear los flujos de venta. ¿Alguna cosilla más? Tiene buena integración con plugin de social logic. Sí, por ejemplo, yo tengo una academia de cursos de escritura. Para crear el usuario, la persona se puede registrar por Facebook, Google, eso es una parte del proceso de WooCommerce, pero no sé si puede generar conflicto con eso. Bueno, yo entiendo que eso va más, no lo sé exactamente si funciona con Cardflow, pero entiendo que eso funciona con WooCommerce. Entonces, en el momento que supongo que tú hagas el login, ya automáticamente entiende que estás logueado y toma los datos de ese login. Pero supongo que aún así tendrías que configurar la dirección de envío en el caso de que fuera un producto físico. De hecho, Cardflow te permite configurar por un lado lo que son los datos del cliente y por otro lado la dirección. A lo mejor hacer un dos pasos, si uno te metes los datos del cliente y el otro la dirección de envío. ¿Alguna cosilla más? ¿Siguiente? Sí, bueno, no he mencionado nada absolutamente, lo que sí que él te instala automáticamente es un plugin que se llama Card, de la misma gente de Cardflow, de la misma gente de Astra, bueno, no lo he dicho antes, pero esto es de la gente que hace el tema Astra, y te instala un plugin que te permite configurar una serie de emails que se llama Card abandoned, no me acuerdo qué. O sea, que no va dentro de la... No, es un plugin que ellos te lo cuelan, o sea, una vez que tú instalas Cardflow te lo cuelan y te lo instalan. Pero ahí ya tendrías tú que configurar los emails, cambiarle los textos, las copias, etcétera, etcétera, y sí que te permitiría hacerlo. Pero vale, como ya escuchaste una vez a Antonio antes de decir, si no han rellenado los datos no hay abandono de carrito posible, a menos de que lo traigas tú de ActiveCampaign o algo así. ¿Alguna cosilla más? Pero para eso, para lo de los carritos abandonados, te deberías meter los datos y meter el log y el... Por eso te digo que si no ha metido los datos y no ha hecho clic en el botón, normalmente los datos no te va a hacer nada del abandono de carrito. El botón ya es de comprar, ¿no? Porque ya está ahí en el cambio. Depende, puedes ponerlo en dos pasos. Hay una opción de ponerle... para que rellene los datos en dos pasos, entonces si en el primer paso ya te ha metido eso y abandona el carrito, entonces sí. O si a lo mejor lo traes tú de ActiveCampaign y lo puedes mandar a una automatización haciendo algo mejor con un hook, con un webhook o algo así, sí podrías hacer el abandono de carrito. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, nada, pues mil gracias por escucharme. Y por sufrirme y... Ok, gracias, gracias.